No es bueno, por ahora, ojalá que al gobierno le vaya bien en su proyecto, pero por ahora la situación es complicada. No se ven señales claras de reactivación. Hoy vamos a tener el número de la inflación, va a salir de un momento a otro, estará allí alrededor de los cinco puntos de inflación, una centésima más arriba que el mes pasado o no, pero por ahí, lo cual marca, bueno, un momento de freno a esa caída rotunda. De todas maneras, sí hay que aceptar que el gobierno ha conseguido bajar notablemente la inflación desde que asumió en diciembre del año pasado, y notablemente. Pero si no hay una reactivación, evidentemente las cosas se van a ir empeorando día a día. Hay muchas empresas en la Argentina que han cerrado directamente, hay muchas empresas en la Argentina que están trabajando al 50%. ¿Se entiende la mirada del gobierno? No te mintió mi ley en ningún momento cuando dijo que iba a avanzar con una motosierra a achicar al Estado, y esto significa, bueno, que mucha gente se quede sin su empleo. Y dentro de la estructura del Estado están las discusiones de qué sirve y qué no, qué habría que mantener y qué habría que cerrar. Pero mientras esa discusión se va dando, vos tenés la realidad de muchísima gente que se ha quedado sin trabajo. Se habla aproximadamente de 460.000 personas en la Argentina que han perdido su puesto de trabajo, que están golpeando puertas y que no se abren. Por eso vuelvo a esto que te decía antes, en cuanto a la necesidad de una reactivación. Porque vos tenés que cerrar, no te digo cerrar el Estado, pero achicar el Estado, porque es tu mirada, porque es tu ideología, porque vos entendés la economía de esa manera. Ok. Pero si paralelamente no hay una reactivación para que ese sector humano pase a otro nivel de trabajo, la situación se va a complicar. Le hicieron mucho daño a la Argentina durante mucho tiempo, y uno no puede pararse hoy y exigirle a un gobierno que en seis meses convierta a la Argentina en un país poderoso, en una potencia que alguna vez fue. Pero sí uno necesita ver un camino medianamente lógico, que por ahora no se está viendo. Hoy se va a ir el presidente, o ya se fue el presidente de la Nación, junto a su ministro de Economía, a Caputo, a los Estados Unidos, a buscar inversiones y demás. Pero insisto en esto, no se está cristalizando este crecimiento. Te dice el presidente, lamentablemente el presidente habla solamente con algunos periodistas, muy poquitos, ni siquiera llegan a los dedos de una mano, y eventualmente les da a este pequeño grupo minúsculo de periodistas algunas notas donde ahí más o menos podemos llegar a entender algo de cuál es su proyecto. Pero el presidente insiste con una Argentina reactivada de acá a 40 años. ¿Y en el camino qué? En el camino no solo estamos nosotros, que sería el menor de los problemas nosotros. Están nuestros hijos, nuestros niños, en 40 años de historia argentina ya. Uno puede comprender, puede apoyar, insisto, puede no olvidarse de dónde venimos. Pero, lo decíamos ayer, si vos le das a un nadador más de lo que puede, no va a poder aunque quiera. No le podés dar 170.000 kilómetros de nado cuando pueda ser 5 kilómetros. Ya lo sabemos. Por lo tanto, yo estoy notando en las calles una angustia y una desesperación muy grande. Más allá del esfuerzo de la clase media, porque la clase media a veces se va checando, nos estamos checando todos, bueno, y uno se atrinchera, ¿no? Uno tiene esperanza, se agarra de la palabra esperanza y se achica todo lo que puede, todo lo que puede, esperando que el motor empiece a caminar y ojalá camine, ¿no? Uno está esperando que el médico no solucione la enfermedad o que el mecánico arregle lo que tiene que hablar del motor y que empiece a caminar. Pero todavía no, esto no está pasando. Y nosotros en la clase media podemos llegar a resistir mal, bien, a los ponchazos, sufriendo, llorando, pero podemos llegar a aguantar un poquito más. Los sectores más humildes no pueden. Y vos dirás, bueno, que le vayan a pedir a aquellos que los utilizan. Bueno, está bien. Los que los utilizaron y fomentaron la pobreza en la Argentina, ya sabemos quiénes son. Pero ahora no están en el gobierno. ¿Qué hacemos? Los ignoramos. Nos olvidamos. No es normal. No es sano. No es lógico. En algún momento hay que darse cuenta que no se puede ignorar la realidad durísima de la Argentina. No podés salir a la calle a buscar a la gente que está en situación de calle y esconderla en un lugar para que no se vea. Esto no, no. Es de locos. Es de locos. Yo no quiero volver a esa política de utilización de la que venimos. Esa política que te dice amor, 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 llora. Y después van a vivir a los countries porque viven de los pobres. Yo no quiero eso. Lo quiero algo en serio que no estoy viendo. Por ahora. Ojalá que sí. Pero por ahora no, ¿eh? Por ahora no. La situación es realmente complicada. Y muchos dirán, bueno, si es tan complicada como vos la estás planteando, ¿por qué la gente no sale masivamente a la calle a romper todo? Bueno, son fotos de este momento. La gente está angustiada y entiende que si sale a romper todo ¿en beneficio de qué? O sea, ¿qué vas a lograr? ¿Le vas a dar de comer a aquellos que están trabajando el plan helicóptero? ¿No? Como estás en las redes sociales y ves a muchos sectores políticos que dicen revuelta ya, rompamos todo, salgamos a la calle, prendamos fuego. Salgan todos, salgan a la calle, rompan todo. Eso que te piden no van a estar, ¿eh? En la primera línea. Van a estar atrás mirando como vos rompes todo para después agarrar, volver a agarrar el hueso de ellos que nada tiene que ver con el tuyo. El huesito de ellos. Ellos están trabajando para volverte loco para que vos salgas rompas todo para que ellos vuelvan a chupar de la teta del Estado. Si bien todo esto es cierto y marca un caos en la Argentina en la que estamos viviendo, deshumanizada en muchos aspectos, de todas maneras, insisto, estaría bueno que el presidente empiece a hablarnos desde otro lugar que no significaría que no significaría debilidad. No significaría debilidad. No significaría debilidad. La imagen positiva y demás es pan para hoy y hambre para mañana. Para un gobierno. Ojo con creer que porque del otro lado no se presenta a nadie con fuerza porque lo único que puede llegar a presentar al kirchnerismo es a Kicillof y no sería un contrincante por ahora de mayor fuste por ahora por ahora. Ojo porque lo que uno ve en las calles todos los días no está bueno. Y uno necesita que los líderes sean líderes pero también que sean sensibles ante la realidad que está ocurriendo. Si no, realmente esa imagen positiva se va a ir deteriorando. Ojalá lo vea el presidente ojalá lo vea su entorno lo entiendan bajen también niveles de agresión que tampoco son sanos a esta altura porque si bien ya pasaron siete meses no se le puede pedir tanto, tanto pero ya son siete meses y se hicieron cargo de una situación. Y la situación tiene todos estos componentes. En la olla está todo esto que les estoy contando. El pasado el presente y el futuro. el futuro.